¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquitas! ¡Eso! ¡Ey! La cabra le dijo al pollo, yubacacacacá, ¿dónde está la hierba buena yubacá? Y el pollo le respondió, yubacacacacá, la mala hierba que reía yubacá. Así como por milagros, Dios todo lo determina, los matorrales del guacachina, vámonos a guacachina, 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 a los baños de guacachina, yubacacá. Vámonos a guacachina, 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 a los baños de guacachina, por lo bien que sale el sol de abril. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien, se van preparando a continuación las parejas de adultos. Las parejas de adultos, y luego vamos a hacer un...